El café, todos los residuos que ya en lugar de tirarlos de la basura, vamos a, si tienen ganas, separamos los organismos de los organismos. Esa basura hay que taparla porque se llena de mosca. Si vos la hablabas, vos lo preparamos y se llena de mosca. Esa basura, esos residuos, los mezclamos con residuos vegetales. Hojas, camas, cuando cortamos el pasto, ¿sí? O sea, las cáscaras de un lleno de café las mezclamos con residuos vegetales. Después ahí lo que dice es muy básico, o sea, la forma de intercalar, por ejemplo, si lo hacemos en un tarro de chapa, ¿cómo intercalamos? Los restos de las frutas con las cáscaras y dejar fermentar, ¿no? Lo intercalamos, ah, también con tierra, obviamente, ¿sí? Bien. Disponer de guano de cabra o oveja. ¿Guano de oveja, caballo y vaca? Yo les diría que no. Es muy fuerte. Si tienen, o sea, la gente de campo dice, ah, sí, bueno. Yo les diría que no. Lo ideal es el guano de los pollos. De perro ni se les ocurra. Lo ideal siempre es tener la huerta cerca del gallinero. ¿Cómo? ¿De la sal? Claro, sí. Bueno, y después los tipos de abonera, bueno, cajones, tachos, en pila. Pero no utilizamos ese compost hasta que nosotros no veamos que esté bien, pero bien, pero bien descompuesto. ¿Sí? O sea que parezca tierra. No sé si alguien vio alguna vez el guano de pollo. Bueno, que se descomponga bien. Hay que utilizar, pero yo en caso le tiro un poquito de cáscara de huevo y ya. Bueno, pero si mezclamos, ya hacemos un abono orgánico compuesto. Y esperamos a que se descomponga, que fermente. Todo va a parecer tierra. Y eso lo mezclás con tierra y ya estamos fertilizando la tierra. Paciencia, siempre hay que tener paciencia. Lo ideal es hacerlo afuera, por el tema de las moscas y el olor. También, igual se hace, se hace sola. También, hay que taparlo porque todo necesita. Una humedad, una realidad recuada, sombra. ¡Suscríbete al canal!